Un pequeño grupo de personas protestó en contra de la reforma judicial durante un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Tepic, Nayarit, cuando el mandatario federal informaba sobre la entrega de proyectos prioritarios y de infraestructura en la entidad, cinco presuntos trabajadores del Poder Judicial levantaron pancartas desde una de las últimas gradas del auditorio con la leyenda, lárgate a la ch***, nombre que tiene el rancho del presidente López Obrador. De inmediato, la mayoría de los casi 14.000 asistentes en el Expo Auditorio Amado Nervo repudiaron la protesta y lanzaron gritos a favor de la reforma judicial. Ante esta manifestación, el presidente López Obrador hizo una pausa en su discurso e hizo una voz votación a mano alzada, en la que ganó el respaldo a la reforma al Poder Judicial y en donde se comprometió a que se respetaran los derechos de los trabajadores. Ustedes que levanten la mano los que están a favor de que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial.